Estamos aquí con Sonia de Secret Ballet. Sonia, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Excelentemente bien. ¿Cómo les fue en este evento? No, nos está yendo súper bien, muy bien. Excelente. ¿En qué consiste Secret Ballet? Pues consiste en la forma de bailar, tiene mucho, para mí mucho talento y tiene muchas seguidoras, muchas chicas y lo contratan muy seguido. Excelente. ¿Usted sabe qué es lo que más están buscando ahorita las quinceañeras en cuestión de música? Pues sí, pues casi lo buscan más a Secret Ballet por el gran ambiente que tiene y baila de todo, de todo lo que les pongan. A la quinceañera lo que le guste y lo que ella pida. ¿Ya tienen agenda abierta para 2023, 2024? Ya tenemos agenda abierta para 2023 y 2024. Perfecto. ¿Cuáles son sus redes sociales las? Mis redes sociales son solo Zuna. Este... ¿Nadios sociales? ¿Nadios sociales? Secret Ballet oficial. Secret Ballet oficial. Claro que sí. Excelente. Bueno, Zuna, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, bendiga.